Un gobierno de unidad nacional que ha costado semanas de negociaciones y después de tres elecciones generales que no terminaban con el bloqueo político aquí en Israel. Ahora Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, rivales políticos hasta hace apenas un mes, se unen bajo el argumento de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ambos se repartirán un ejecutivo de una treintena de ministerios. Ambos se rotarán en el cargo de primer ministro. Netanyahu continuará los próximos 18 meses, así que afrontará su juicio por corrupción el mes que viene en el poder. Después le llegará el turno a Gantz. Este acuerdo le ha supuesto romper su coalición de centro-izquierda. Después de prometer que no pactaría con Netanyahu, asegura que la emergencia sanitaria es prioritaria. Miles de israelíes se oponen al acuerdo y así lo han manifestado, como en esta protesta de 2.000 personas en Tel Aviv. Críticas a Gantz, al que algunos consideran un traidor. Y a Netanyahu, cuyas políticas para combatir la pandemia dicen, está socavando la democracia en Israel.